ok parece que ya estamos en vivo ok vamos a ver si en la página está el live parece que sí perfecto muy bien pues vamos a comenzar igual ahí se van conectando en las personas que se vayan agregando este café teológico número 21 y el día de hoy el día de hoy tengo el honor de estar acompañado diana morales ya es licenciada en comunicaciones y estudiante de teología y me da me da gusto invitar a una mujer a charlar de temas teológicos porque también es un incentivo para aquellas hermanas que tienen el deseo de prepararse teológicamente sobre todo para vivir cuestiones de piedad y cuestiones prácticas y bueno diana muchísimas gracias por aceptar estar en este café teológico número 21 el tema los gnósticos que te parece diana si saludas a la audiencia nos dices quién eres etcétera etcétera tu presentación claro gracias iban gracias por invitarme estoy bien contenta ya hemos planeado esto desde hace un buen rato y ya por fin se nos hizo estar juntos cierto sí soy diana soy estudiante de teología estoy en el segundo semestre recién de la licenciatura en teología en el seminario de todas las naciones en ciudad juárez chihuahua pero mi amor por la teología surgió un poco antes de venir al seminario y bueno pues me me encanta la idea de que me hayas invitado a a platicar vamos a ver qué se puede hacer de esto algo ameno entendible y muy nutritivo claro ahora sí que es una es una conversación siempre hago el énfasis a todos los escuchas que es una conversación de teología sobre todo de lo que nos apasiona como tú bien lo dijiste nos damos la oportunidad de poder charlar temas teológicos hemos hablado de todo un poco muchos invitados pero este tema de los gnósticos diana metiéndonos en materia no a mí me parece un tema muy interesante ya que como tú me comentabas detrás de cámaras es algo que nos puede llevar al contexto de los primeros siglos de la iglesia y la lucha que tenía la primera iglesia verdad aquí se van acuñando herejías grupos sectarios que comienzan a tomar de la religión judía de la religión egipcia de la religión de diferentes lugares de oriente y empezaron a formular teorías acerca de un cristianismo o un gnosticismo como muchos le clasificaron que ahora estaba leyendo a irineo de león y es es totalmente hay muchísimas gamas del gnosticismo pero qué te parece esta ahora sí con los estudios que has tenido tanto en el seminario como estudios propios este gnosticismo esta doctrina que que para mí tiene muchas implicaciones es decir yo veo el carácter de estos gnósticos y se ve reflejado en la iglesia lo veo reflejado en la iglesia de hoy en muchos aspectos y solamente para para mencionar de dónde proviene todo esto cuáles fueron sus principios no y cuáles fue la doctrina principal que ellos negaron de la cual yo creo que será bueno enfocarnos porque es focal para nuestra salvación que es que negaron la existencia corporal de cristo eso es una parte interesante tú qué piensas diana de esta doctrina como que nos pudieras comentar acerca del docetismo que puede ser el inicio del gnosticismo todo lo que has conocido ahí con esto con este tema no bueno hay que empezar diciendo que es el el gnosticismo para aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor no tienen mucha idea de lo que es el gnosticismo viene de la palabra y simplemente significa conocimiento está en griego la palabra y simplemente es eso conocimiento entonces que entendemos por gnosticismo a aquella aquella doctrina que trata de encontrar salvación mediante el conocimiento era una manera también de que las enseñanzas cristianas pudieran sonar más sofisticadas verdad y que entonces pudiera pudiera decir ah es que la fe cristiana tiene ya coherencia porque se escucha mejor estas estas enseñanzas son más y mejor adaptadas a mi entendimiento y ya dentro de eso está lo que acabas de decir de de negar la deidad de cristo porque porque es algo que no entra en la mente humana simplemente cierto es algo como que no encaja como un dios pudo venir encarnarse y luego morir y mediante eso tenemos salvación no hace mucho sentido para la mente finita y la mente humana entonces esas son las enseñanzas gnósticas aquellas que ciertamente dices tú negaban la la deidad y aparte pues tenían una una serie de enseñanzas que más adelante lo vamos a mencionar y que y que decían bueno es que esto esto lo explica quiero empezar diciendo que el cristianismo desde sus inicios nunca ha sido una religión monolítica nunca ha sido es decir de un solo pilar nunca como tal desde los inicios a veces caemos en este error de pensar que bueno es que la iglesia primitiva tenía la enseñanza pura y verdadera como tal pero la realidad es que desde los inicios de la iglesia primitiva han habido muchas desviaciones de las enseñanzas y esto por la influencia de otras culturas como ya lo mencionaste de las culturas orientales lo vemos en las cartas paulinas de las enseñanzas judaizantes de filosofías griegas orientales etcétera y dentro de estas enseñanzas que se mezclaron con el cristianismo pues surgen los los gnósticos los gnósticos algo que me pareció bien interesante que acabas de comentar diana es de que ellos buscaron una adaptación y esto yo estaba leyendo como ireneo de león empieza a explicar el gnosticismo es algo muy complejo de entender es algo muy complejo de entender el gnosticismo por por cómo explica el la existencia de cristo explica es decir o sea los iones empieza a comentar que había un padre un prepadre que a través que él fue generando los iones los iones se fueron generando que era la sabiduría el verbo entre otros tratan de explicar con términos griegos que es lo que yo veo que los gnósticos comenzaron a hacer que como empezaron a leer el nuevo testamento o cuando escuchaban que estamos hablando de los gnósticos como en el siglo primer siglo segundo más o menos ya se estaban formando porque al principio eran los dosetas que que tenían ya la idea de que cristo no era corporal sino que era un ser espiritual y entonces el origen de cristo es de diversas formas se ve totalmente dentro de los ticismo pero una de ellas es que se genera un cristo como psíquico es decir un cristo que no tiene carne pero esa es una apariencia humana y la explicación que ellos dan es una explicación sumamente sofisticada es una explicación suena como algo inteligente como algo razonal como algo como claro eso eso tiene mucho sentido y suena intelectual digámoslo así sí el intelectual alguien que haya leído a filón de alejandría que de hecho a filón de alejandría se le atribuye el principio del gnosticismo ellos como tomaron de la filosofía platónica y de hecho utilizan el demiurgo este demiurgo que es como una especie de dios que fue generado por por una diosa por una diosa madre por unión madre que él era un ser espiritual inferior que no podía entender las cosas espirituales y él fue el que creó los cielos y la tierra en el principio dios creó y según los gnósticos le atribuyen que este dios el del antiguo testamento era el demiurgo como un exponente que podemos conocer que se llama marción que es uno de los primeros que introduce la teología gnóstica y él comienza a argumentar que el dios del antiguo testamento era un dios inferior un dios que había creado la materia y la materia malo también un dios malo y la materia para ellos era mala bien esto esto es lo que se me hace a mí a mí interesante porque porque ellos concebían ellos veían realmente la deficiencia de la materia cosa que nosotros podemos ver es decir la muerte el sufrimiento el dolor aún las intenciones pecaminosas del corazón que ellos las podían ver porque eran seres humanos y ellos consideraban que la creación era mala la la vida la sexualidad todo era malo todo era malo todo lo que viniera de la materia era malo y entonces el demiurgo lo creo pero se necesitaba un dios superior a un dios que viniera a salvarnos pero que viniera a salvar el alma de esta cárcel de huesos verdad que que es como ellos lo ven entonces viene se manifiesta se manifiesta este cristo este salvador de una manera de que nace el cristo es decir jesús de como en un caño ellos mencionan eso porque para ellos también era abominable hace como en un caño de maría un cristo pero el cristo el cristo espiritual el cristo la manifestación se coloca en jesús en su bautismo y ahí es donde se coloca este yón esta divinidad este pleroma no y lo estoy mencionando así porque realmente es muy compleja es muy compleja la la teología de ellos o la doctrina de ellos y es lo que ireneo de león dice parece que su doctrina ustedes no la quieren dar a entender a otros no la es difícil de entender ese es un punto muy importante si por ejemplo ireneo de león se tomó el tiempo de analizar todos sus escritos y entonces conversar con ellos y exactamente dice esta parte que que tú mencionas parece que no quieren dar a conocer esta doctrina a otros pero porque porque esto era como parte de pertenecer a una élite una élite en donde pocos adquirían esa noxis ese conocimiento para poder trascender y era también algo que les aportaba les daba caché digámoslo de algún modo intelectuales y aparte no cualquiera podría permanecer si mencionaste algo también bien interesante y es que se se creían dentro de todas las ramificaciones de las enseñanzas gnósticas se creía que nosotros éramos seres de luz bueno los humanos digo nosotros hablando de los humanos éramos seres de luz atrapados en estos cuerpos pecaminosos estos estos cuerpos que constantemente querían hacer el mal y entonces necesitábamos ese salvador que viniera a liberar esta luz interna para podernos reconciliar con con dios de alguna manera digámoslo así y aquí existen dos ramificaciones no sé si tengas el nombre no lo tengo a la mano pero dos ramificaciones de los gnósticos de entre tantas pero de esta postura que hablo de que si el cuerpo es malo entonces hagamos todo lo malo y démosle como rienda suelta a la carne verdad y si y si pues de todos modos la carne es mala y y dentro de la otra parte están los 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 hace el asetismo entre el asetismo que dice no vamos a castigar al cuerpo porque es malo sí sí exactamente y fíjate bien curioso no porque ireneo dice dice acerca de ellos estos hombres pretenden tener el gran conocimiento el misterio reconocido saben saben de dónde proviene todo en la filosofía griega de platón el de miurgo el mal el sufrimiento el dolor de la carne de ahí vino ese dios malo pero ahora se nos manifiesta este salvador que viene a rescatar el alma como tú lo dijiste pero ellos dicen bueno vino a salvar el alma vivamos como queramos vamos a ver las muertes allá en el coliseo romano vamos a a tener relaciones sexuales ilícitas vamos a a robar asesinar a matar no importa nuestro cuerpo es una cárcel que no funciona que no sirve que es inútil que trae sufrimiento que trae dolor y necesitamos ser iluminados seres de luz como tú lo dijiste seres iluminados o sea sólo somos seres psíquicos dicen ellos pero necesitamos una luz que nos lleve más allá y dice y dice estos gnósticos decían de los cristianos que es una característica diana que se me hace muy semejante a veces que los cristianos tenemos porque ellos decían que había que había este como una especie de hombres psíquicos los cual han recibido enseñanzas psíquicas de entendimiento que se fortalecen por medio de las obras y de la fe desnuda y no poseen la agnosis perfecta son según ellos pertenecen a la iglesia normal son personas básicas por así decirlo no son personas intelectuales no son de los elegidos no son de aquellos que tienen conocimientos espirituales profundos y eso era una actitud de ellos pero yo veo esta actitud la hemos tenido desgraciadamente dentro de la iglesia no hoy día y también algo que podemos ver en la iglesia de hoy día es este mal entendimiento de nuestra carne pecaminosa que decimos bueno pues el el hacer un mal uso de la de la gracia por así decirlo no hablando como muy coloquialmente a hacer un mal uso de la gracia del señor de decir bueno pues me va a perdonar todos mis pecados pues démosle rienda suelta también a la carne porque en la biblia dice que somos pecadores por naturaleza y romanos soporta esta idea con el hecho de decir que pecamos en todo momento y por cualquier cosa no eso también lo podemos ver reflejado hoy en día en la iglesia de hoy día claro claro y esa es una actitud la actitud de querer tener todos los conocimientos teológicos porque hemos cometido el error como gnósticos y eso me atrevo a decirlo a veces nos portamos como gnósticos de que queremos dar a entender toda nuestra teología todo nuestro sistema teológico desde la justificación el orden salutis la santificación la glorificación el sistema escatológico queremos que todas las personas piensen igual o de cierta forma para ser llamado cristianos de clase alta o de alta categoría eso eso pasa muy común así no se ve verdad más en las redes sociales es que tú no te apegas a cierto sistema o a cierta tradición hay un tipo de élite también en nuestro cristianismo hoy día que si no sigues puntualmente ciertas doctrinas y si te desvías un poco no es que entonces no tienes la doctrina pura y verdadera y histórica desde sus raíces verdad y tú mencionaste algo bien interesante que no sé si lo mencionaste en el vivo antes de esto sino el origen de los padres apologistas y fíjate que los padres apologistas que empezaron a defender contra todo esto como como decía ireno de león que atacaba a cerinto que era aquel precisamente que negaba que muchos afirman que es al que se refería juan ya ves que en la carta de juan dice que aquel que niega que el verbo que cristo no ha venido en carne pues no pertenece a dios no es de dios verdad sí y podemos ver el surgimiento entonces de estos gnósticos desde como lo acabas de mencionar las cartas de juan primera segunda tercera carta de juan en judas también vemos este el surgimiento ya de estos gnósticos o sea desde los inicios y la verdad que tuvo una duración bastante grande iván o sea fue como de aproximadamente unos 100 años las enseñanzas gnósticas que que prevalecieron verdad y y es algo que mencionabas hace rato es que este conocimiento que soy simplemente se les daba a a una élite a un grupo en especial que eran los como los iluminados los que podían tener acceso a estos de ahí surge algo bien interesante y es la enseñanza católica la enseñanza universal que que es para todos este evangelio del señor jesucristo que no es para unos cuantos sino que en realidad es para todos y de ahí que nos podemos llamar también católicos católicos y eso eso que acabas de decir es es sumamente interesante porque porque precisamente el origen de la palabra católico viene para que aquella iglesia universal o sea aquellos cristianos que se distinguen de los herejes la iglesia que pertenece que es para para el pagano para el gentil para el judío esa iglesia que abraza esa era la intención que precisamente los padres apostólicos tenían en su principio cuando mencionaba la palabra católico la iglesia universal y algo que clemente alejandría a pesar de ser un hombre bastante letrado con sabiduría con inteligencia con filosofía con conocimiento platónico aristotélico él llegó a una conclusión que que siempre ha quedado impregnada y esto a pesar de que estamos hablando de los gnósticos me gustaría que lo dejáramos como un punto de aplicación clemente alejandría decía que la fe sencilla la fe pequeña la la fe que que no tiene un intelecto grande es la fe que salva es la fe para para los niños para los hijos de dios a pesar de todas las argumentaciones impresionantes que podamos tener y podemos ver de hecho me me gustaría mencionar lo que dice el eno de león diana que me gusta me gustó esta frase mucho dice él me parece que no quieren entregar manifiestamente este esta enseñanza a todo el mundo y a diferencia de los católicos a diferencia de los cristianos católicos en el sentido que diana decía que queremos entregar esta doctrina a la a la gente humilde a la gente que no sabe que no tiene un gran elocuencia que no tiene un pensamiento bastante profundo y eso es un gran principio y dice irenao de león sino que solamente a aquellos que son capaces de pagar sustanciosas recompensas a cambio de tales misterios dame dinero para entrar al seminario gnóstico si es verdad para aquellos que están peleados con el término católico que no tienen realidad por qué ser así este pues aquí vemos un punto muy importante del por qué también somos católicos porque nuestra enseñanza es universal no no es exclusiva otra cosa que también me llama la atención es que hablando acerca de las doctrinas de los gnósticos cabe recalcar que podríamos decir que los gnósticos fueron los primeros en tener su teología sistemática verdad en agrupar sus enseñanzas usar la exégesis sí una palabra y empezaban a desglosar y dice dice irenao estos hombres desna desnaturalizan las interpretaciones y falsean la exégesis pero ellos tener una gran exégesis entre comillas porque si usaban los conocimientos hermenéuticos hay un hay un este hay un autor que se llama frank roberts que él dice que si si los gnósticos pudieran tener un credo pudieran tener una agrupación sí como en un credo de sus enseñanzas sería fácilmente esta que te la voy a decir creo en un dios malo del antiguo testamento dios de la guerra y la retribución creador de este mundo malo es el primer punto digámoslo así segundo creo en un dios bueno del antiguo testamento de espíritu y luz lo dividen tenemos un dios diferente en el nuevo testamento un dios distinto del nuevo creo en jesucristo en mansión del dios bueno que apareció en la tierra como un fantasma lo que mencionábamos hace rato para revelar a las personas capaces que no todas eran capaces de entenderlos los secretos de cómo el alma humana puede escapar del mundo material y unirse con el dios bueno creo en el buen espíritu que está preso en nosotros creo que el sexo del matrimonio son malos porque causan que mayor número de almas sean prisioneras vemos entonces que aquí esta es una rama de los gnósticos no todos pensaban de esta manera y creo que no hay resurrección del cuerpo y todas estas enseñanzas son debatidas más adelante por los padres apologistas argumentando cada una de estas como no son el mismo dios tanto el del antiguo testamento como el del nuevo testamento creemos en la resurrección de la carne lo dice el credo apostólico el credo niceno también lo menciona creo en la resurrección de la carne creo que más que más decían los credos era como un re debate el credo apostólico verdad hablando de estas enseñanzas gnósticas es un ataque como decía un exponente si no mal recuerdo es luterano bueno se me fue el nombre de él pero él decía que el credo apostólico era una y es verdad es un ataque como tú lo acabas de decir así de una muy buena manera lo explicaste creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra o sea ahí ya está enfatizando la materia es buena cadena señalar perdóname me acordé de algo en este momento ahorita que mencionas esta parte del credo apostólico creador del cielo y de la tierra una enseñanza gnóstica era que la creación la tierra como tal había sido un accidente un accidente de uno de los muchos espíritus que habitaban en este mundo el cual era un mundo espiritual que habitaban espíritus y uno de esos llamados sofía me parece sofía era quien había creado el mundo por error por un error que se le fue híjole de la nada ya salió la la tierra la creación y en realidad es que no en realidad es que la escritura toda en su continuidad desde el antiguo testamento hasta el nuevo nos dice que hay un creador todopoderoso exactamente y esas palabras retumban que contra los dosetas y contra los gnósticos creemos un dios todopoderoso que creó la materia la materia es buena la el cuerpo es bueno este cuerpo es bueno o sea esa idea platónica de que estamos encerrados en un cuerpo totalmente malo no sabemos que el pecado a pesar de que ha habido discusiones de que si está en la sangre no sé si hayas escuchado eso diana que está en la sangre que está en los huesos que está en la mente que está en el alma no lo sabemos son especulaciones si el pecado hay un pecado interno pablo lo dice miserable de mí quien me libera de este cuerpo de muerte pero pablo nunca dijo que este cuerpo era malo algo malo algo malo sino que va a resucitar va a ser glorificado va a ser cambiado este cuerpo así con estas facciones vamos a resucitar igual de 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 igual de guapos igual de guapos entonces espero espero en la resurrección cambiar definitivamente pero esos son aspectos que 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 te das cuenta que en la religión judía era monista que es esto del monismo es que toda la materia todo lo que dios creó es bueno todo 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 el alma los espíritus colosenses hablando contra los dosetas o contra estas ideas gnósticas o dosetistas como que algunos dicen como león morris este teólogo anglicano dice que es muy probable que en el tiempo de los apóstoles no existía el gnosticismo como tal sino que había vestigios pero era ese creer que la materia era mala entonces cuando menciona primera de primera de colosenses primera perdón colosenses capítulo 1 versículo 15 exactamente es él es la imagen del dios invisible y él es creador de tronos potestades de lo visible y lo invisible no entonces ahí es el fuerte énfasis de pablo mira me gustaría igual leer un poco de cómo explican los gnósticos esta constitución de cristo para para que veamos qué compleja es no dice habla según dicen un eón perfecto eón viene siendo como estos seres espirituales ciertas divinidades no que era anterior a todo y moraba en las alturas invisible e innombrable dice a este eón es el primer principio prepadre y abismo o sea es el generador de todo él es invisible él es eterno es de es de los siglos de los siglos y después de esto viene otro y aunque se llama pensamiento llamado también gracia y silencio después de esto hay otro y aunque se llama abismo que puede que emite hacia el mismo principio lo de le depositó de una manera en una simiente del seno de su compañera silencio se hubo un engendramiento y dieron a luz al entendimiento el entendimiento llamado unigénito padre y principio de todas las cosas con él fue emitida la verdad o sea otro yón que se llama verdad el unigénito habiendo tomado conciencia de porque había sido emitido emitió a su vez al verbo al logos entonces tenemos aquí al a la verdad emite al unigénito entonces este emite a quien tú mencionabas a bueno es más bien mencionabas a sofía pero este eso es vida y vida engendra a verbo y verbo engendra a hombre iglesia entendimos algo al menos no somos los elegidos hay una explicación así de totalmente que obviamente esto para un lector dices que dice no entendí absolutamente nada pero obviamente los gnósticos estaban totalmente impregnados por la filosofía platónica de hecho todas estas palabras entendimiento unigénito son palabras griegas que nosotros podemos corroborar el nuevo testamento y ellos cuando escuchaban o tuvieron algún texto del nuevo testamento y de hecho ellos son a quienes se les atribuyen esos evangelios gnósticos el evangelio de judas el evangelio de maría el evangelio de de pedro más tomás ellos fueron los ideado ideado ideadores de todo esto entonces para que veamos que es una complejidad filosófica la la teoría gnóstica y sólo algunos elegidos algunos hombres intelectuales podían acceder a esto algo totalmente contrario al evangelio no crees totalmente oye hace rato mencionabas acerca del del docetismo hablábamos atrás de de cámaras acerca del docetismo porque no hablas un poquito acerca del del docetismo que es una de las tantas ramificaciones del del gnosticismo precisamente el docetismo viene siendo como aquella digamos postura principal antes del gnosticismo estamos hablando del siglo primero es decir serinto pertenecía a este tipo de de postura o sea hay un debate de dónde se originó el gnosticismo porque siendo honestos hablando del gnosticismo es algo que está en estudio hay bastantes libros que tratan de encontrar en dónde se origina todo esto que no es tan fácil saberlo entonces me parece que César Vidal menciona un autor que no me acuerdo del nombre que dice que posiblemente ha encontrado sus orígenes en en las enseñanzas iranís me parece es muy probable porque como dice Alfonso Ropero también en su en su libro acerca de la filosofía introducción a la filosofía él menciona que a quien se le atribuye mucho las ideas gnósticas entre comillas por la utilización del griego fue a Filón de Alejandría que es uno de los filósofos judíos más reconocidos y él como era un judío helenizado empieza a usar mucha terminología que a fin de cuenta los gnósticos comenzaron a usar y como podemos ver pues era realmente gente de recursos económicos o sea tenía acceso a todos los documentación de Alejandría ya ves que la biblioteca de Alejandría entre otros detalles bueno tenían información cerca no entonces basado en referencias de la teología docética que los primeros cristianos el docetismo del cristianismo primitivo describe un rechazo teológico a las creencias de que Jesús vino en carne que esto lo podemos ver en la carta a los colosenses entre otras colosenses viene siendo como que la la el lo primordial aunque el docetismo nunca existió realmente como una secta religiosa en el caso de los gnósticos el docetismo era como ideas ideas filosóficas que se empezaban a impregnar que es cuando Pablo dice mira verdad que nadie os engañe con filosofías huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres se refiere a este docetismo en Cristo en él está la plenitud corporalmente en él está la plenitud está el pleroma de la deidad la palabra que utilizan los gnósticos pleroma entonces hay evidencias que que esto fue lo que empezó a atacar el apóstol Pablo la principal polémica que nosotros podemos ver en los gnósticos apareció principalmente en el periodo patrístico que es donde vemos a exponentes como Ireneo de León y Clemente de Alejandría entre otros padres apologistas entonces el docetismo como tal no se puede definir como una secta pero sí como pensamientos como ideas claro neoplatonismo que también influencia aunque no lo queramos ver a san agustín que a mí me me encanta y creo que también a ti te gusta mucho san agustín podemos ver que él también fue un poco influenciado con la teología pues gnóstica no perdón la filosofía neoplatónica san agustín fue influenciado de muchas cosas y él fue maniqueo y él maniqueo buscando aquí y allá y bueno eso es de admirar también buscando la verdad por todos lados hasta que la encontró en el evangelio del señor si la encontró y él empezó a enfatizar la la importancia del cuerpo pero también llegaba a considerar de alguna manera que el cuerpo o en sí el pecado era tan grande que había cosas que son lícitas que las veía mal él aún llegaba a considerar que el sexo dentro del matrimonio esto lo mencionó muchas veces como para identificarlo que aún tenía pecado era pecaminoso y de ahí se heredaba el pecado original eran ideas que tenía agustín que es un buen teólogo pero inconsisten influencias que es normal o sea es como tú y yo cualquier cristiano es influenciado por su contexto cultural queramos o no entonces en el caso de serinto que fue un digamos que lo clasifican como gnóstico o doceta él fue el que se refiere a ir en ir en eo que iba en contra él él es él escribió alrededor del año ciento setenta de acuerdo con ir en eo serinto era un hombre de educación basada en los egipcios y ahí es donde toma inspiración de los ángeles también recuerda como como colosenses menciona que nadie las engañe con culto a los ángeles todo ese tipo de cosas entonces ellos comienzan a mencionar al demiurgo ellos creían que el poder de los hechos de la materia de porque la materia es mala y ponte a analizarse si vemos de alguna manera en las reacciones humanas la tierra como jime o sea los derrumbes o sea esta filosofía podría tomar sentido si no conociéramos el cristianismo podría tomar sentido de que si es malo si es malo no es correcto y exactamente es como que toda la creación en realidad lo podemos ver es como si estuviera en contra de nosotros o sea la enfermedad no exacto o sea todo lo que se ha creado al final de cuentas está como caótico el mundo está caótico y está en contra de nosotros digámoslo así por eso la materia es mala por eso todo lo creado es malo exactamente diana entonces a mí me parece interesante porque platón es un exponente de la filosofía bastante reconocido decimos el platonismo está mal pero pero hay cosas muy interesantes dentro del platonismo y que sigue influenciando a a muchos de nuestros maestros de la iglesia verdad como clemente alejandría como los padres griegos los padres latinos tienen cierta influencia de platón para el logos de hecho también no el logos la mención del logos es algo platónico algo entonces realmente hay influencia en los pensamientos de platón pero como dice juan calvino la luz o la imagen de dios que están los hombres y estos los hombres siendo paganos hablan verdades son verdades que podemos utilizar que es lo que lo que decía juan calvino y muchos maestros de la escolástica y aún los los padres entonces el docetismo estas ideas que estaban así como entremezcladas del demiurgo que que había un dios malo que había creado esta materia que había un dios bueno que nos quería liberar de todo esto pues es cuando se origina el gnosticismo que empieza a tomar del cristianismo empieza a tomar de de estas filosofías de dosetas y empieza a formular sistemas de de pensamiento no a unos hasta llegaban a adorar a la serpiente de génesis capítulo capítulo 3 y unos decían que ahí era la manifestación del demiurgo que el mismo dios manifestó en la serpiente fíjate que que herejía no entonces el gnosticismo es profundamente herético también bueno acabas de mencionar tal vez el el docetismo no se formó como una un sistema teológico digámoslo así pero más adelante también surgió el el montanismo que este sí es este consolidado con un sistema de de enseñanza no y y yo puedo decir que tenemos algunas cuestiones todavía montanistas hoy en día recapitulando un poco y diciendo acerca de lo que enseñaba el montanismo pues era precisamente estas enseñanzas gnósticas pero daban también mucho énfasis al las cuestiones escatológicas a las cuestiones apocalípticas mucho énfasis en eso parecido casualmente como las sectas hoy en día la luz del mundo los adventistas los testigos de jehová este césar vidal dice tienen una gran emoción por el fin del mundo y estas cuestiones de los 144 mil sí bueno pues éstas yo creo que son también un legado de aquellas enseñanzas gnósticas del pasado como lo fueron los los montanistas los montanistas decían que en efecto el dios del antiguo testamento no es el mismo que el dios de el nuevo testamento y ponían mucho énfasis en estas revelaciones apocalípticas no sé si si este habéis escuchado del montanismo yo sí claro claro bueno el montanismo lo podemos definir como fue esa de hecho tertuliano fue influenciado un poco por el por el montanismo esa filosofía de la cual era el alejamiento de la sociedad y tanto ese alejamiento del montanismo pues llegaba llegaba a aspectos ascéticos el asetismo aunque es considerado por por herejía por ser algo totalmente platónico y desertar en los aspectos del cuerpo entonces esta doctrina pues influenció mucho al cristianismo ahora que hay cosas ascéticas que mucha gente dice bueno es que el asetismo es malo pero tuvo su 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 gran influencia en los padres del desierto y ellos se apartaban o trataban de tiempos de análisis profundo que podemos perdón podemos decir también que tuvo influencia en el en el monaquismo verdad sí sí ahora siéndoles honestos igual ahí algunos han visto yo he publicado cosas del del monaquismo y hay cosas muy interesantes de esto de tiempos de reflexión de tiempos de de que ellos tomaban para meditar y para abstenerse de cosas no a veces nosotros como cristianos ahora el el aquí el punto es este el dualismo verdad que es algo que me gustaría mencionar diana el dualismo que es el dualismo nos habla de que hay dos dos materias que no dos dos elementos que no se fusionan lo espiritual y lo material y hay mucho cristianismo dualista es decir que enfatiza más la importancia espiritual la oración la lectura pero descuida las cuestiones materiales el alimento el trabajo las relaciones con otros seres humanos y eso fue lo que el dualismo llevó al extremo y es lo que se rechaza ahora el pensamiento judío vuelvo a mencionarlo era algo monista es decir estos dos elementos están unidos eso es uno solo entonces eso fue muy importante para el pensamiento de aquellos que trataron de enfatizar aspectos del trabajo aspectos de las relaciones interpersonales de la comunidad de la iglesia que fue lo que se contrarresta con con todas estas doctrinas gnósticas que llevaron a un extremo uno a vivir como querían o dos a apartarse del mundo y a desatender la vida natural que también eso es un error doctrinal no crees diana sí y también incluso lo vemos hoy en día podemos relegar un poco esta parte material esta parte de la vida cotidiana simplemente porque decimos que no es una cuestión espiritual y entonces no merece mucho la pena atenderlo y nuevamente voy a sacar otra vez a las sectas que existen pero es que lo podemos ver me viene a la mente los testigos de jehová por ejemplo tienen muy en poco la vida cotidiana y los méritos terrenales digámoslo así este no no ponen prioridad en que una persona se pueda preparar porque no es importante no es una cuestión espiritual y la verdad es que no o sea este dualismo no tiene por qué existir es una cuestión complementaria más bien no claro ahora que también es una exageración dedicarse porque me ha pasado como cristiano dedicarse solamente a las cosas materias y no tener tiempo de oración no es que ya tengo ambos sí hay un extremo porque también es bueno imagínate este tener un tiempo de oración de meditación de soledad de que no estemos en las redes sociales que estemos en nuestro cuarto meditando pensando teniendo contemplación como algún muchos exponentes de la reforma abrazaron eso como martín lutero entonces es algo que el montanismo al menos o el monaquismo yo le veo ciertos aspectos positivos pero yo creo que es un equilibrio pero también vemos en el monaquismo que hubo muchos extremos de personas que que se llegaron a trastornar y eso realmente la historia nos lo cuenta no como había no tengo el nombre de los monjes a la mano pero la historia nos cuenta de ciertas personas que se llegaban a apartar a marginar y me parece que hay hay la historia de un hombre que al final lo confundieron con un lobo porque tenía actitudes que no eran como las de un humano sino como de un perro porque le había hecho mal el aislamiento entonces estos dos extremos son son malos y creo que ahí radica también conocer la importancia de la historia conocer la importancia del gnosticismo para no volver a abrazar estas enseñanzas estas doctrinas porque hoy en día pueden resurgir como enseñanzas refinadas nuevamente no lo que pasaba con anterioridad enseñanzas refinadas que que hoy en día se nos pueden presentar en en diferentes sectas vuelvo a lo mismo y que no suena como algo coherente entonces hay la importancia de conocer todo todo esto en la historia sí y es muy interesante porque a veces no sé no se presenta bueno hay una iglesia todavía gnóstica yo he visto hasta anuncios de iglesias gnósticas y si todavía existe todavía existe casi no hay herejías erradicadas siempre vuelven de alguna u otra manera pero lo curioso es de que se nos enfrentamos a esto pero bueno igual pues yo creo que vamos a dejar posiblemente para otra conversación este tema me pareció muy muy interesante yo te agradezco diana porque estés aquí presente se preguntarán por qué siempre duramos como un año y media pero ahora hay ocupaciones que atender entonces pues les agradezco a todos aquellos que estuvieron conectados igual cualquier sugerencia cualquier comentario aquí hay varios varios comentarios de saludos y después igual ahí los contestamos en privado verdad te agradezco te agradezco mucho que hayas estado en este en este live gracias por participar espero que puedas participar más aportando nuestros conocimientos teológicos los que estás aprendiendo en el seminario y pues más que nada pues muchas gracias gracias esperemos que que podamos trabajar en conjunto con más proyectos que vienen de la página muertos al pecado y bueno a los que estuvieron conectados pues yo los bendiga muchas gracias por por su atención diana si quieres y gracias iván gracias por invitarme me siento muy contenta y gracias también a todas las personas que nos estuvieron viendo después como dices vamos a contestar los saludos más adelante pero muchas gracias y esperemos vernos pronto espero que sea pronto es primeramente dios hay más temas que hablar igual sugerencia comentario lo saben pero bueno muchísimas gracias hermanos por estar conectados que dios los siga bendiciendo ya saben cualquier duda y comentario estamos a sus órdenes y que el señor le siga dando gracias hasta luego